Bueno y continuamos ahora con más información porque la fuerza pública detuvo a seis hombres de apellidos Baltodano, Leiva, Gutiérrez, Alfaro y Martínez por estar vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Sánchez de 39 años durante la madrugada de este jueves. Dentro de los detenidos se encuentra un sujeto de apellido Blanco quien tenía orden de captura por temas relacionados con drogas y sicariato. La fuerza pública no descarta que estos hombres estén involucrados con la muerte de un hombre ocurrido en Nicoya. En el sitio se decomisó un arma de fuego de uno de los sujetos que de hecho la intentó utilizar para dispararle a los uniformados. Las autoridades se mantienen a la espera de realizar un allanamiento en la vivienda de donde escaparon estos hombres. Las autoridades se mantienen con los homicidios. Gracias.